Buenas tardes amigos, soy Daniela Martínez y este es un avance de las noticias que usted verá hoy a partir de las 7 de la noche en Noticias TVO Estelar. Varios municipios del Departamento del Paraíso se están quedando sin agua en las fuentes de agua y los ríos. Autoridades del Centro Básico Pedro Nufio aclaran que no es cierto que se está cobrando una cantidad exagerada de matrícula. Sinajer se reúne con las alcaldes del Departamento del Paraíso para tratar el tema de los incendios forestales. Henry Rías, reconocido sastre danlidense, dice que los colegios técnicos deben mandar a hacer práctica de costura a sus alumnos. Entérese de estas noticias hoy jueves 30 de enero en Noticias TVO Estelar con María Antonieta Zamora. Noticias TVO Estelar.